Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino No preguntéis adónde busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hay lo más que puertas que enviagan lo que esconden Las chimeneas vierten su vomito de amor a un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocre se desparraba el fútbol de una fruta de sangre Cacida en el asfalto ya el campo está verde Debe ser primavera, pasa por la mirada, un tren interminable El barrio donde habito no es ninguna madera Desolado paisaje de antenas y de cables Vivo en el número siete, calle de la ampollía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a silbar mi melodía Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido Que viene de la noche y va a ninguna parte Así mis pies descienden a cuesta del olvido Fatigados de tanto andar sin encontrarte Luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera que no encuentra ventanas ¿Dónde agarrarse soy? ¿Dónde agarrarse soy? Esa absurda epidemia Que sufren las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes dónde estoy Un bendito en el mundo de los cielos La calle me arancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera En la escalera me siento En la escalera me siento Así va mi melodía En la escalera me siento En la escalera me siento Vivo en el número 7 Calle melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía Y ya en la escalera me siento No me siento Si va mi melodía Vivo en el número 7 Calle melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento Así va, venga, vamos a ver Vivo En el número 7 De calle de la Uncolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la Alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento A silbar mi melodía